Música Música Alpacito, 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 señores, gran odio del pomoche y no defraudado En su camino se convirtió con los compañeros Pintanay Se encontró con los compañeros Pintanay En el camino de la muerte de Ataliverio Se encontró con los compañeros Pintanay Alpacito, Alpacito, porque no encontramos Este gran odio anda con todo Este gran odio anda con todo, Alpacito, Alpacito Alpacito, Alpacito, si no, va a ser poción de tirando Va a ser poción de tirando No te escoban, señores, señores ¡Apacito! Y al azote, gallo, que al azote, si ¡Le juntaron los huesos! ¡Le juntaron los huesos metatarsos! Y va a caer todo ¡Ay, gallo, ay, apriétate! Sin cabecera de pie, recortamos cabecera ¡A la que estábamos! ¡A la que estábamos! Porque este gran odio no quiere venir No quiere venir Ahí está con el aplauso del público Con el aplauso del recalde ¡A la que estábamos!